Con el propósito de mejorar el ornato público acá en el distrito de Malantay, nuestro alcalde, el ingeniero Guillermo Chinomori, ha tenido a bien hacer la implementación a todo el personal de servicios públicos y así también estamos implementando en cuanto a la adquisición de 10 máquinas cultivadoras, las mismas que van a sumar a las que ya existen, que son 6, vamos a salir con 16 máquinas cultivadoras al campo a mejorar lo que son los parques, lo que son los jardines, buscando un mejor ornato, mejorar nuestro medio ambiente y sobre todo mejorar la calidad de las áreas recreativas para nuestra niñez, para nuestros jóvenes. Entonces estamos trabajando de la mano autoridades municipales y población a través de nuestras faenas comunales. La población también pone su participación, su mano en cuanto al mejoramiento de los drenajes, y mejoramiento de las áreas verdes y trabajando en equipo, vamos a lograr realmente que Malantay sea pues un distrito hermoso, un distrito saludable. Asimismo tenemos más de 180 trabajadores en servicios públicos, los mismos que han sido implementados con todos sus uniformes de campo, con sus botas, con sus guantes, sus gorras, toda una implementación para ellos. Entonces es importante que la población también contribuya a través de sus pagos de sus arbitros municipales porque justamente para eso son estos pagos, para hacer estas compras de esas máquinas cultivadoras, para comprar, implementar a los trabajadores, para comprar unidades y poder hacer un mejor servicio. Si la población no contribuye con sus tributos, entonces como nos vemos un poco limitados también. Pero felicitar a la población porque vemos que poco a poco ya está la población malantayana tomando una conciencia mucho mayor y se ve ya el incremento de nuestras recaudaciones y eso pues nos permite hacer estos tipos de implementaciones para el bien de la población.